en realidad no se si saludar o que porque porque si nada ya vengo chicos me voy a poner la remera y creo que estoy grabando me pongo una remera y sigo con el video me voy a poner esta remera que es especial para este momento bueno en realidad ni lo saludé, es re maleducado el pendejo nunca lo saludaba a los suscriptores así que, hey que tal amigos de youtube estamos en un nuevo video para el canal y esperen, esperen, como ven dice, de seguro lo están leyendo al revés pero bueno a la cuenta de 3 voy a dar vuelta el video 1, 2, 3 dice, mauri, bueno ya saben leer ustedes, para que lo digo y acá enfrente está el logo de youtube que está hecho con, creo que con pintura, con tempera boludo pero bueno, la vida del pobre así que me voy a poner para hacer este video tan especial así que este video le vengo a traer un reaccionando a mis videos antiguos en el canal de youtube mi pasado curo que se podría decir así que vamos a empezar con el video me siento raro porque no hice ningún tipo de relleno y ni siquiera estoy grabando ahí estoy grabando bueno ya entramos a youtube y ahora toca ir al panel como verán estamos de día pero yo lo uso en modo oscuro ¿por qué? porque soy hijo de la noche soy hijo de la noche, soy hijo de la noche pienso en toda la tarde con la yo no quiero un coche soy hijo de la noche, que mande que ella soy su copiloto bueno vamos a entrar a mi panel dios no quiero la versión beta de youtube porque es horrible, miren como se ve vos estás censurando algunos datos pero se ve mal igual miren como se ve amigo, encima mira esto es rojo amigo vamos a ir a la versión clásica de youtube que es la vieja confiable la vieja confiable y aquí le vamos a dar al gestor de video ¿qué es? ¿es un tutorial mauricio o está haciendo un video? ¿me perdonas? no te perdono vamos a buscar los videos anteriores ¿videos anteriores? ¿qué estoy diciendo? ¿qué estoy diciendo? vamos a buscar los videos más viejos vamos a darle de vera más reciente a privado ¿me perdonas? re cargoso con el me perdonas guacho digo me cansé de youtube decime que está mi cara aunque sea o sea yo creo que en esa época los tutoriales estaban muy a la moda y era muy común ver ese tipo de intro amigo siempre el logo 3D y una intro explosiva con explosiones obviamente si no para yo escuché bien esa voz hola youtube reviví porque estoy en modo cristo soy hijo de la noche pienso en la parte de mona yo no quiero un coche soy hijo de la noche estamos aquí con un nuevo video para el canal y hoy les voy a enseñar a como descargar la letra del rubius la que usa rubius no me digas la letra del rubius la que usa rubius gracias mauri por avisarme porque no me había dado cuenta encima presten atención a la canción del fondo si así es rubius omg así bueno yo les voy a dejar escuche, escuche un link en la descripción van ahí va a ser un link como este turna fugá turna fugá encima puse esa canción no me pusieron copyright por esa canción y ahora vos pones una imagen y ya tenés copyright bien youtube bien youtube mira no la reté estaba soñando pobrecita perra de mierda se lo dejo en la descripción ustedes le dan a w o descargar como lo tenga en su traductor le va a empezar a descargar y se le va a aparecer acá o en el escritorio o descarga es que a mi me encantaba hacer tutorial así que el último tutorial creo que fue el de cómo solucionar un problema de counter que tiraba un error y a mí me encanta hacer tutoriales porque le ayuda a mucha gente y creo que con eso gané más suscriptores con los otros videos haciéndolos reír así que me gusta mucho hacer ese tipo de contenido le va a quedar un archivo así como este lo que van a hacer lo que van a hacer es clic derecho extraer aquí le va a pedir contraseña encima le ponía contraseña al rar que cuando vos extraes ese archivo te lo pueden robar igual así que ¿cuántos años tenía? 15 años 4 dislikes amigos uuuh creo que escupí un garzardo 4 dislikes amigos pero por qué esos son haters esos son haters olala señor francés si como no vamos con el siguiente video los demás son tutoriales de cómo descargar un torrent geometry dash pero vamos este tiene 2000 amigos 2000 a ver que onda este video otra vez la intro de mierda hola youtube estaba con un nuevo video para el canal yo le voy a ay encima amigo yo siempre los videos que lo hacía lo hacía siempre resfriado siempre resfriado cuando yo quería hacer un video estaba resfriado así que escuchen mi voz otra vez la intro porón hola youtube estaba con un nuevo video para el canal hola youtube estaba con un nuevo video para el canal no podía no podía pronunciar nada vamos a ver mi pasado niño rata y como olvidarme del niño rata niño rata eso ofende viejo en donde creo que tienen que prestar mucha atención yo estaba probando en hacer un gameplay para ver como salía el juego y de repente entra mi viejo si ya lo dice el título mi viejo cagando el gameplay pero miren miren mi pasado niño rata porque lo dije otra vez la intro de verga no yo creo que era fan de esa intro creo encima la hice editable ay miren ese lag amigos miren como va esa navecita no alto lag papá chicos y chicas la volvión para el canal oh papi estoy grabando videos salí Me recalenté porque entró mi viejo Y creo que fue en la anterior casa Ah, se hacía que tenía mucha casa Y yo me recalenté porque entró mi viejo Y son... Mírenlo, mírenlo Me tenés que poner un poquitito a mí en una grabación Dice, grabación Video, papi Video, video, no grabación Encima el cubito es re bulleado, amigo No sé por qué me grababa así esa aplicación que es No voy a decir porque no me paga Ah, fui Lo que pasa a la computadora del teléfono No puede pasar en el móvil El teléfono no es en el móvil Ay, fuiste, 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 fuiste Ay, fuiste, fuiste, fuiste Mi viejo quería que me hiciera No me pierda Tildado, le decía Tildado Y era la Quiero que presten atención a mi grito de Se podría decir gay ahora en cámara lenta Ah, mamá me gana más lenta Ah Ah Bueno, tengo un montón de tutoriales que en eso no creo que le interese mucho Pero después tengo los videos que son como video sketch Algo así que ustedes ya lo conocen como el gran robo a la garelli O otros videos más y eran suscriptores anteriores Suscriptores anteriores Quiero que vean este video que se llama comprando un turro por Mercado Libre Eran los primeros videos que hacíamos y no los subíamos a la plataforma de YouTube Sino los subíamos a Facebook Como ven ese chico de verde es mi amigo Marco Y grabamos así en vertical se dice Con un celular Eramos medio tontitos y no podíamos poner el Me estoy recagando el calor y quiero prender el ventilador pero hace muchos ruidos y los pongo Marquito tiene, yo creo que tiene un don de mirar a la cámara Es increíble, él le encanta la cámara Hola Ay esa transición, ay me vas a matar amigo esa transición Vengo de acá de Mercado Libre a traerle el turro, tiene que sumar unos papeles Dale firmo amigo Bueno acá le dejo el turro, permiso ¿Es pesado? Si No, manteca, es livianito Bueno, muchas gracias Te vemos Yo no sé si es peor Ese audio Y esa bicicleta que está hecha Mierda O Marco que está duro en esta parte Que miren como se queda quieto Es pesado, si, no lo podía levantar, pero ahora lo levanta de la puntita Y Con dos manos ¿Y las piernas dónde estaban amigo? Yo puedo poner un nombre Yo voy a poner Johnny Johnny Jonathan Ah, de acá se prende Ya me prendió ahí O sea Ustedes ya lo vieron que ya me prendió Escuchen bien Es que son Éramos una verga Escuchen que dicen Prendelo Prendelo ¿De dónde se prendió? Ah, de acá De botachitos negros Hola amigo Esa actuación amigo Es increíble Aplausos, aplausos Hola amigo ¿Todo bien? Si Yo soy Marcos, tu dueño Vos sos mi dueño Así es Yo creo que el dueño está recagado Porque el turro le va a pegar un facaso Enseguida ¿Qué podés hacer? Yo te puedo enseñar a jugar al fútbol ¿Quieres? Si Ok Allá Esa coordinación de hablar Yo le iba a decir Ok Allá vamos Y íbamos a cortar el video Pero Marco se me Ay Marquito Marco siguió hablando ¿Eh? ¿Qué otras cosas podés hacer? Y escuchen esto Y yo Puedo enseñarte natación Pero estamos en verano Te puedo enseñar natación Pero estamos en verano Y muchas cosas más ¿Sabés robar? ¿Eh? ¿Sabés robar? También se roba amigo ¿Qué querés el modo? ¿Modo robar fácil? ¿Experto? Adete, Alavín Esos eran los niveles de dificultad de... El pez Y era Alevín Y escuchen lo que dice Marco Alavín Alavín ¿Te van a enseñar a jugar las pelotas o no? Amigo, vos ponete allá Que yo te tiro unos pases Amigo, agarrala Che, amigo ¿Está bien? ¿Está bien? Perdón Tenía un modo de acuerdo Se lo dejo a su criterio Creo que el video ya se va a terminar acá Así que creo que lo que toca es Es bailar Pues se acercó y nos pusimos a bailar Y bailamos sin cubos Ya yo sé que en el fondo te llego